Sí, los radiadores de los cuatriciclos pueden ser reparados. Hoy reparamos un radiador perforado de un cuatriciclo Yamaha GFM660 Grizzly 2000 con el oxiacetileno y la superaliación 5. También podría utilizarse un soplete de propano o de gas map con gatillo accionador, pero hemos escogido el oxiacetileno porque nos ofrece más flexibilidad en la temperatura de la llama. Primero, aplique el calor al metal base hasta alcanzar unos 315 grados centígrados. Al utilizar un soplete de oxiacetileno, es importante mantener la fuente de calor siempre en movimiento para evitar el sobrecalentamiento del metal base. Ahora vamos a calentar la punta de la varilla y mojarla en el fundente. Esta técnica hace que el fundente se quede pegado en la punta de la varilla, facilitando así su aplicación. Ahora empezamos a depositar nuestro fundente. El fundente de la superaliación 5 nos sirve de indicador de la temperatura, así que debe asegurarse de que el fundente esté completamente acuoso y transparente antes de aplicar la varilla de soldadura. Utilice la varilla de soldadura para llenar la brecha y el fundente para hacer que la varilla fluya bien y se extienda. Si quisiera, podría seguir amontonando la varilla así, pero para esta demostración solo estamos llenando el agujero. Gracias. 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 Gracias.